Luego de varios meses de intensas protestas en contra del gobierno de Venezuela, las denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones continúan. Durante foro realizado en Caracas, el director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, señaló que durante 2014, sin duda alguna ha habido más violaciones que en la época de la dictadura. Las protestas estudiantiles desató por parte de las fuerzas represivas al gobierno una cantidad de violaciones, de impunidad, de toda una serie de aspectos que incluyen tortura, incluyen estudiantes detenidos. Por su parte, el abogado Héctor Faúndez destacó que lo interesante en relación a las violaciones de los derechos humanos es que no se ha realizado ninguna investigación ni se ha dado un castigo a los culpables de las presuntas torturas que han sido denunciadas. No hay ningún signo de que el gobierno vaya a cambiar su comportamiento para acatar y respetar los compromisos internacionales que el mismo gobierno ha asumido en materia de derechos humanos. Sin embargo, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, señaló que en Venezuela cada día se consagran aún más los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a través de diferentes programas sociales. Avances internacionales reconocidos por foros internacionales, abatimiento del hambre, erradicación del analfabetismo, reducción significativa de la pobreza extrema. En tal sentido, la funcionaria agregó que en el país incluso se abrió una escuela especializada en derechos humanos. La escuela de derechos humanos es apenas una pequeñita expresión de esa política pública. Durante los pasados cinco meses de protestas en el país, ha habido 43 fallecidos y 3.210 detenidos, de los cuales 88 continúan privados de libertad. Desde Caracas, Venezuela para la Voz de América, Álvaro Algarra.